Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Lo que hace unos días comenzó como un asalto a un museo. Se convirtió en un violento ataque a la ciudad. Y las bajas siguen en aumento. Anoche, tras casi asesinar al jefe Maya Hammerhead, le impusieron un receso laboral a la capitana Yuri Watanabe. Sus palabras para su superior fueron, Esto no me detendrá. Nota. Darle seguimiento. Dudo que este sea el final de la historia. Mientras tanto, Hammerhead, quien fue declarado muerto en la escena, fue revivido y escapó. La policía lo está buscando, pero no tiene pistas concretas. Sus hombres siguen tras el armamento y los vehículos de Sable, incluido algo llamado Proyecto Olympus. Sabemos que el Proyecto Olympus es una iniciativa conjunta de Oscorp y Sable, tecnología de mejora biológica diseñada para convertir seres humanos en supersoldados indestructibles. Hammerhead es despiadado, está loco. Y ahora parece que es indestructible. Pero primero lo primero. Encontrar su escondite. La pregunta es, ¿Qué haremos cuando lo encontremos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estamos con el tercer y último DLC de Spider-Man de la ciudad que nunca duerme. Y estamos con este traje que se lanzó ahora gratis, justamente. ¿Sabes algo de Yuri? Todavía no. La extrañas, ¿verdad? Sí, hacíamos buen equipo. Bueno, no como tú y yo, pero bueno. Lo sé. Mira, tengo una fuente en Oscorp. Dice que incrementaron la producción del Proyecto Olympus. Quizá por eso los hombres de Hammerhead están atacando la planta. El contrato de Olympus es de Sable International, parte de un acuerdo con Osborn durante la crisis del aliento del diablo. Y lo último que sé es que será exportado a Zincaria. Zincaria, de donde es Silver Sable. Y también donde hay una guerra civil cada vez más sangrienta. ¿Sabías sobre esto? No, no estoy muy al tanto de noticias internacionales. He estado ocupado con la guerra que tenemos en Nueva York. Es una historia brutal. Te actualizaré cuando haya tiempo. Sí, sería bueno poder hablar de algo que no sea Hammerhead. ¿Qué te parecen unas vacaciones cuando termine todo esto? ¿Vacaciones? Creo que esa palabra no está en mi diccionario. Ni en el mío. No, pero en serio. Los necesitamos. Comenzaré los preparativos. Infórmame lo que pasa en la planta de Oscorp. Claro. Bueno, les decía. Es el tercer y último DLC que se llama Silver Lining. No me acuerdo cómo le pusieron en castellano. Creo que el regreso de Silver Sable. Porque bueno, Silver Lining es una expresión en inglés. Y les decía, también estamos. Hemos cambiado nuestro clásico traje de Homecoming. Para ir a otro traje de película. Nada más que este de la trilogía de Raimi. De la trilogía original de Spider-Man. Porque lanzaron este skin muy pedido por la gente. De forma gratuita. Así que vamos a aprovechar y vamos a usar este último... Este traje en este último DLC. Ya estamos llegando entonces acá. Donde parece que está Hammerhead. No sé por qué creen que se revivió. Y no pensar que simplemente lo declararon muerto cuando uno estaba muerto. ¡Cuando quieras! Un minuto. ¿Una batalla de baile? ¡Me encantan! Mi turno. ¡La armadura nueva está genial! ¡Pero echo de menos verte en tu atuendo demasiado de los 70! ¡Maten a los policías! ¡No se atan con rodeos, eh! ¿Ustedes son amigos por fuera del trabajo? ¿O solo colegas? Lo pregunto porque su empresa ha crecido mucho y muy rápido. De pronto ni se conocen. Si ese es el caso, los voy a presentar. ¿Vinny? Te presento a Vinny. ¿Vinny? Vinny. ¿Por qué nadie se ríe? Ah, quizás no les causa risa porque de hecho todos sí se llaman Vinny. Si ese es el caso, un gusto conocerte, Vinny. Y Vinny. Y todos los demás Vinny. Te aplastaremos la cara. Y perdí el combo encima. Y perdí el combo encima. ¿Vas a disparar o no vas a disparar? Oh, este vuela. No me digas que no lo escuchaste venir. Spider-Man lo viste nada más. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Juguemos a salva a los cerdos! ¡Vaya, qué feo! El de la mochila cohete... ¡Ah, hola, emboscadores! ¿A dónde fue su amigo? ¿Y todo eso? ¡Silencio total, eh! Quizá no me pueden escuchar por el ruido de las mochilas cohete. ¡Ups! ¡Mochilas cohete! ¿Dónde las venden? Adivinaré. Cayeron de un camión, ¿verdad? En lugar de andar robando todo, ¿por qué no hacen sus propias cosas? Es mucho más satisfactorio. Tal vez así no estarían enojados siempre. ¡Vamos a caer! ¡No podemos perder a nadie más! ¡¿Cómo se hace eso?! ¡Vamos! ¿Queda alguno más? ¿Dónde estás? ¡Oh, voy a perder el combo porque no lo encuentro! ¡Jaja! ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¡No me quiere! ¿Dónde está el policía? ¡Ahí va! ¡No! ¿Un reto normal o un reto su... ¡Pré! ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde sacaron todo esto? ¿Cómo es que lo permitió Silver Sable? ¡Ah, es Silver Sable! ¡Ah, es Silver Sable! ¡Ah, es Silver Sable! ¡No! ¡Ah, es Silver Sable! ¿Estás bien? Sí. Sí. ¡Tanto tiempo sin vernos! ¡Para quién trabajas! Trabaja para Hammerhead ¿Y al tal Hammerhead? Oye, oye, ¿qué tal si tomamos un café y nos ponemos al día como la gente normal? Por cierto, me encanta tu nuevo jet Dime lo que sabes Hablo mejor cuando no tengo armas en la cara Tienes tres segundos Baja las armas y... Uno, ¿es en serio? Dos Dos, seis, nueve, docecientos, tres Bueno, otra vez Volvemos a la fase Que se va a enfrentar con nosotros Pasamos de enemigo a amigo De vuelta enemigo No se entiende esta mujer ¿Te ves estresada? ¿Por qué no respiras y te relajas? Inhala, exhala Dime dónde está Hammerhead Ojalá supiera Si no nos golpeáramos, podríamos trabajar juntos ¿Juntos? Jamás ¿Qué hice mal? Oye, ¿has estado escuchando el programa de Jameson? Se supone que tú eres el protector de esta ciudad Pero igual permites que Hammerhead se robe mis armas y mis suministros Eso no es cierto Ahora tiene un escudo Estoy tratando de impedir que se robe sus cosas Pues qué malo haces Pésimo No, eso dolió Pero tienes razón ¿Quién sabe? Si no trabajas con él en secreto Oye, no me insultes No te conozco Obviamente Y tampoco confío en ti O dejas de entrometerte Dejo atente a las consecuencias Dejo de entrometerme y tú haces que Mientras busco a Hammerhead y lo mato Si, buena suerte No muere tan fácil Aún no me enfrenta a mí Ah, ¿el escudo sirve para todo? Para este también Ah, pero si estoy esquivando Ah, estoy esquivando Bueno, vamos No sé cómo ganarle ¿Por qué? Todos los golpes que hago Me los esquiva No hay ningún Ningún accesorio que pueda usar No sé cómo ganarle No le puedo pegar De ninguna manera Sable ¿Te ves estresada? ¿Por qué no respiras y te relajas? Inhala, exhala Dime dónde está Hammerhead Ojalá supiera Si no nos golpeáramos Podríamos trabajar juntos ¿Juntos? Jamás ¿Qué hice mal? Oye, ¿has estado escuchando El programa de Jameson? Se supone que tú eres El protector de esta ciudad Pero igual permites Que Hammerhead Se robe mis armas Y mis suministros Eso no es cierto Estoy tratando de impedir Que se robe tus cosas Pues qué malo haces Pésimo No, eso dolió Pero tienes razón ¿Quién sabe? Si no trabajas con él en secreto Oye, no me insultes No te conozco Obviamente Y tampoco confío en ti O dejas de entrometerte O atente a las consecuencias Dejo de entrometerme ¿Y tú haces qué? Mientras busco a Hammerhead Y lo mato Sí, buena suerte No muere tan fácil Raúl no Me enfrenta A mí Si me acerco Podré derribarla No te conozco Y un brazo No te conozco ¡Tamba! ¡Vamos! 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 Y hasta que por fin hubo un cambio Está bien, no derroté a Silver Sable Pero por lo menos pasó algo Eso es una Eso digo yo Cambian de opinión muy rápidamente Silver Sable Hola MJ, a que no adivinas quién volvió Silver Sable, lo sé ¿Cómo que lo sabes? Mi trabajo es mantenerme enterada E imagino que viene a encargarse de que Hammerhead no le siga robando Lo cual es bueno, quizá puedan unir fuerzas Eh, pues yo no sería tan optimista a estas alturas Escucha, seguiré trabajando la historia de Sincaria, es... Esa conversación no iba a ningún lado ¿Scrubble? ¿Cómo me...? ¡Rápido! Vi a la calle on Sweeperman Antes de que mis fans y yo muramos de aburrimiento Otra vez Skrubble Y esta vez me cortó una comunicación con MJ Bueno, estoy cerca por lo menos ¡Vaya! Pero si es mi bicho superhéroe favorito ¿Listo para la tercera temporada? No, gracias Ay, por favor, cambia esa cara Alegremos la vida de millones de seguidores De hecho, esta temporada estará genial Si llegamos a 50 millones de seguidores Le haré una fiesta a mi leal audiencia Bueno, me muestra ahora los lugares donde están los desafíos No voy a hacer ninguno Espero que Skrubble esté en la fiesta en tiempo real Oh, no Ya me está influenciando La pondré tras las rejas antes de que me convierta en lo que odio Eso ya saben ustedes Lo voy a hacer Fuera de cámaras Y después veremos el final de esa misión Y ahora espero que pase algo más Hola, MJ Lamento la interrupción de antes Era Skrubble De nuevo Parece que ahora hay muchas mujeres en tu vida Y todas desafiantes Menos tú, claro ¿No te parezco desafiante? Eh, no A menos que quieras parecerme desafiante Porque en ese caso Me desafías de manera positiva Bien dicho Gracias Seguiré investigando los planes de Hammerhead Y te llevaré cuando encuentre algo Desafiante Mientras tanto Recorreré la ciudad Y haré mis labores arácnidas Bueno, ahora sí Vamos a ir A eso del camión Hola, Mr Quería saber de ti ¿La ocupas? Un poco ¿Y cómo van tus tareas? ¿Quieres decir tareas escolares O las arácnidas? Ambas Pero la educación es primero Ya me puse al diácono de la escuela Ahora estoy trabajando en tareas arácnidas Pero ¿Por qué me pones a hacer ecuaciones de física y cálculo? ¿No debería practicar con lanzatelarañas y esas cosas? Bien, es hora de evaluarte Si un péndulo mide 40 metros de largo Y está sujeto en un ángulo de 45 grados ¿A qué distancia caerá el péndulo en su punto más bajo? 11.72 metros ¿Por qué es importante? Es muy importante si eres el péndulo A lo suyo, Miles Con tanta armadura Tantas armas No pueden abrir una puerta de un camión ¿Pidieron refuerzos? ¿Dónde están los refuerzos? Hola refuerzos Oigan, los que vienen podrán traerme comida Me está dando hambre Oigan, los que vienen a la puerta ¡Consolos! ¡Voy a ser la puerta! Ups ¡Oops! ¡Consolos! ¡Consolos! ¡Maldita puerta! ¡Se salió en la puerta de nuevo! ¡Ayuda! Bueno, ¿cuánto falta para que llegue la policía? ¡Ah, ahí está! ¡Muy bien! Bien, y eso me desbloqueó entonces Los crímenes en la ciudad seguramente ¡Hola MJ! ¿Qué hay? Los de Hammerhead atacan un embarcadero de Oscorp cerca de Seaport Entendido, voy para allá Tengo una pregunta Sabemos que Hammerhead ya robó casi todas las armas de Sable Y muchos equipos del almacén de la policía Y ahora roba tecnología de Sable que va hacia Zincaria ¿En dónde guarda todo eso? Ni idea Pero si lo averiguamos lo dejaremos sin suministros Voy a triangular los movimientos de sus hombres en el mapa de la ciudad Pero si consigo alguna ubicación Buen plan Ah, sí, estuve leyendo sobre la situación en Sincaria El gobernante es un dictador que ataca a su propio pueblo Silver Sable trabajó por su cuenta para armar a la oposición y contraatacar Pero están perdiendo Suena a que no le vendría nada mal todo lo que Hammerhead le ha robado Eso explica por qué está tan molesta Y desesperada Tal vez, pero para mí que estar molesta es su estado normal Te avisaré lo que descubre en el embarcadero Y ya llegamos al embarcadero Vamos a hacer eso antes de terminar este video Están robando cajas de proyectos limpios Y por qué se van de la fiesta Vaya, se nota que están apurados Seguro no tienen nada que ver con la mercancía robada que hay atrás, ¿verdad? Apuesto a que todo es un malentendido La policía llegará para ayudarles a devolver lo que robaron sin querer ¡No! Quédense aquí mientras ayudo a sus amigos Esperen que se me escapan los demás Tengo que alcanzar el otro camión ¡Está en el techo! ¡Ay no! ¡Me viste! ¡Bien! ¡Ganaste esta ronda! ¡Y su premio es un boleto a Riker sin regreso! ¡Bien! ¡Solo faltan dos! ¿Faltan dos? Uy, yo veo mal, sí, claro Van dos Dos camiones ¡Ay, yo veo mal, sí, yo veo mal, sí, yo veo mal ¡Oh, bueno! ¡Vamos a matar a alguien! ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Qué importa? ¡Bácanos de aquí! No, 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 en el parque no ¡No se están disparando! ¡No, en serio! ¡Venlos rápido! ¡Perdón! Aquí viene una persecución extremadamente ruidosa ¡Uf! Eran dos camiones, ¿por qué ahora son dos autos? ¡Ah, claro! Los camiones son dos ¡Un teo silvestre! ¡Estamos empeorando todo! ¡Yo me encargo de los demás tipos! ¡No! ¡No pueden escapar con los equipos! ¡Ah, qué bien! ¡Más! ¡Cielos! ¿Qué es lo que disparan? ¡Ah! ¡Está destrozando todo el instinto financiero! ¡Quiero escuchar lo que dirá Jameson al respecto! ¡Vamos! 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 Bueno... a sus trabajadores. Estos drones van directo a Seymour. Debería ayudarla, ¿verdad? ¿Verdad? Uno menos. ¡Y al suelo! Y no le acierto al que falta. Bueno. Hasta que por fin. Vamos, drones. Voy más rápido que el avión de Silver Sable. Vamos, ¿qué esperas? Ahí te di. Y ahí arriba del camión simplemente no sirve. ¡No! ¡Tranquila! ¿Dónde está Hammerhead? Si hablo, me mata. Así que haz lo que debas. Mira, nosotros queremos lo mismo. Si trabajamos juntos, lo encontraremos. Créeme. Bien. Trabajemos juntos. Seremos equipo. Sí. En equipo. ¿Qué le puso? ¿Un rastreador? ¿O un inhibidor de algo? Entonces, ¿me llamas? Estoy un 77% seguro de que no es un robot. Ja, ja, ja. Bueno, señores. Hasta aquí llegamos con esta primera parte de este DLC de Silver Sable. Del retorno de Silver Sable. Si les gustó, por favor, dan clic en me gusta, agreguen los favoritos. Compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Y si aún no están suscritos, suscríbanse. Haganle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Nosotros nos veremos en el próximo. Hasta pronto. 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 Gracias.